La Casa Mira Ecuador, es el momento de poner en orden la casa y lo vamos a lograr con Luisa González y su propuesta para el resurgir de la patria. Lo dijo Esther Cuesta, lo dice la garzón, y lo dice una joven activista que me da gusto, por eso la ubiqué entre estas mujeres, mirar cómo habla de una revolución que se acerca, de un país que necesita crecer, miremos. Hay que poner la casa en orden, María, hay que poner la casa en orden, hay que crear condiciones de seguridad, un alcalde ha sido avaliado, un alcalde de Manta, candidatos a concejales, ciudadanía, y no podemos normalizar la violencia. Hoy la migración, en la nueva ola migratoria, ya no solamente miramos por falta de empleo y falta de oportunidades, también pequeños empresarios están migrando porque ahora tenemos las vacunas, es decir, la mafia te vienen a pedir plata a tu negocio para protegerte. Esas son las vacunas. Esas son las vacunas en el Ecuador. Que es un proceso mafioso que te pide algo de dinero para no matarte, para no arruinar tu negocio. Exactamente, necesitamos que los centros penitenciarios sean esos, centros de rehabilitación, lo que hoy son, son administrados por las delincuencias, por el narcotráfico. Necesitamos volver a un gobierno al servicio de la gente. Necesitamos crear condiciones de vida digna de la gente y eso lo podemos hacer ejerciendo nuestro derecho al voto. Hay mucho por hacer. Tenemos un gran equipo de la Revolución Ciudadana, tenemos la experiencia, el conocimiento, la capacidad, pero sobre todo, María, la conciencia social, el entender las necesidades de los ecuatorianos, porque las hemos vivido, porque no hemos vivido en una burbuja de un banquero. Hemos vivido como las grandes mayorías. Ya Pepe Mujica lo dijo, si quieres gobernar tienes que vivir como viven las grandes mayorías, no desde una burbuja privilegiada. Y eso lo haremos este 20 de agosto con Luisa González y Andrés Arauz, con la Revolución Ciudadana, la lista, el presidente Rafael Correa Delgado. La seguridad está destruida. Prácticamente no existe. Ni tus hijos, ni tú, ni tu familia viven en paz. No pueden salir a la calle y caminar tranquilos. Las unidades de policía comunitaria están destruidas. No existen patrullas, no están abandonadas. Con la Revolución Ciudadana estábamos seis veces mejor de lo que estamos ahora en seguridad. Éramos el segundo país más seguro de la región. Éramos un ejemplo para el continente. Vamos a recuperar la seguridad para ti y tu familia, para que puedas caminar tranquilo. Esta es una de las 100 razones para volver. Guillermo Alberto Santiago dijo que la violencia carcelaria tiene el fin de desacreditar su imagen. ¿Cuál imagen? Porque el Estado está ausente y su política de gobierno parece ser solo dar condolencias, mientras supuestamente las bandas dan ruedas de prensa para hacer un pacto de paz. Pito acompañado de un policía, los figuerones acompañados del director de la cárcel, de un cura, de una delegada de derechos humanos, entregan sus armas. Los lobos agradecen al ministro Zapata y manifiestan que quieren un país soberano. Los líderes de las bandas piden disculpas al país por toda la crisis y que el pacto es por un mejor vivir. ¿Narcoestado eres tú? Lazo afirmó que no han pactado con las bandas. Además dijo que van a seguir enfrentándoles porque el crimen organizado se quiere imponer sobre su autoridad, pero que no van a ceder. Lo cual no es creíble porque no sabemos Lazo en qué metaverso vive, ya que hace rato perdió el control del país. Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de muertes violentas de 40 por cada 100.000 habitantes. Con esto Ecuador se convierte en el país más violento de la región. Y en todo lo que está pasando, Lazo tiene una alta responsabilidad por su inoperancia y por una política que no combate las desigualdades. Por eso las nuevas elecciones son claves. Hay que votar con responsabilidad. Hay que poner la casa en orden. Hay que votar con responsabilidad y hay que poner la casa en orden. Dos cosas que hay que hacer y hay que recuperar el país. Por eso retomé estas tres versiones de tres mujeres. La muy joven, Esther, y bueno, quien estaba liderando, sigue liderando la revolución ciudadana. Esto es importante, ecuatorianos, la conciencia social, el tema de querer tener un nuevo país, un gran país. Ese país, escuchen bien, ese país que tuvimos durante 10 años, donde la medicina era gratuita, donde la educación era gratuita, donde todos los días se inauguraban dos, tres, cuatro obras en diferentes sectores del país, porque se hizo patria, porque se hizo un país de conciencia, un país al que extrañamos. Un país donde se combatió la delincuencia, había delincuencia, pero se la combatió y se estabilizó el Ecuador, siendo uno de los segundos mejores en seguridad en la región. Hoy vamos a pasar con esas cifras que nos indicaban a ser el país más difícil, el país más alto en sicariatos y muertes violentas a nivel mundial. Y estaremos entre los 10, yo creo que ya estamos entre los 10. Por eso, la conciencia tuya es la que te va a llevar a tener mejores días. Nunca más, ni los sucesores del Azoa o Moreno, ni los sucesores del fascismo neoliberal. Ecuador, una gran lucha nos espera. Ecuador, una gran lucha nos espera.